Bogotá, Colombia, es una ciudad que ama el deporte. Una de las actividades que más realizan los ciclistas acá en Bogotá es ir al Alto de Patios, una subida muy difícil de más de 6 kilómetros y hoy les vamos a contar cómo es ese recorrido. El reto para las piernas arranca en los primeros metros de la subida. Allí no hay una vía exclusiva para los ciclistas y los deportistas deben compartirla con los vehículos. El plan es perfecto para las familias como este padre y su hijo. No sé, ejercitar, respirar un poco de aire diferente, hacer un poco de deporte. Es duro pero es muy rico, el ejercicio, ponerse uno meta y ese rico. En esta vía los deportistas deben manejar el miedo que producen los carros que pasan tan cerca y soportar la contaminación de los vehículos, algo que desconcentra a muchos. Para algunos deportistas esta subida es un reto muy duro y eso lo reflejan en sus rostros. Se estima que cada domingo suben a patios más de 5.000 personas. El peaje de patios está a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar y la subida tiene una inclinación del 6.5% en promedio. Este es el premio de montaña de los bogotanos. Coronando la subida unos llegan a un muy buen ritmo y otros caminando, pero lo importante al principio es llegar. Ya en patios la gente descansa, come algo, compra accesorios y luego deben bajar con cuidado, aunque hay muchos imprudentes. Al final no puede faltar la foto o el selfie para las redes y solo queda planear una nueva subida para mejorar tiempos. Informando para Latinos en Michigan TV, desde Bogotá, Colombia, Carolina Ospina. Gracias por ver el video.